La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Lunes 18 de marzo del 2024 Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste, venid y trabajad. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, llenadla de pan. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, construid la paz. Nos sacaste al desierto con el desierto con el alba y nos dijiste, levantad la ciudad. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Antífona del Salmo 119. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió, líbrame Señor de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandarte Dios, lengua traidora, flechas de arquero, afiladas con ascuas de retama? Ay de mí desterrado en Mazac, acampado en Cadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 13, versículos del 8 al 10. A nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. No rechaces a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, Dios de mi salvación. Oremos. Oh Dios, Padre lleno de bondad, tú has querido que los hombres trabajáramos de tal forma que, cooperando unos con otros, alcanzáramos éxitos cada vez más logrados. Ayúdanos, pues, a vivir en medio de nuestros trabajos, sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.